Hola, ¿qué tal? Un gusto, soy Mario Riorda, un placer estar aquí en la AFIP nuevamente en la maestría en Comunicación Política. Actualmente presido la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, dirijo la maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral y me dedico a la consultoría política en América Latina para gobiernos, partidos políticos y también para organismos multilaterales. Diría o partiría de cómo no se está haciendo y es desde la complejidad. Quizás es un desafío provocativo el que planteo, pero por lo menos en mis clases siempre le digo a las alumnas y los alumnos que antes que intentar aprender hay que desaprender. Y desaprender tiene que ver con dejar de lado ciertas miradas simplistas, doctrinarias, que lamentablemente a la comunicación política surgieron o le vinieron dadas desde algo que profesionalmente es destacable, porque tuvo y probablemente tenga una función destacable, que es la de mirar marketing político, pero que literalmente esa mirada ha producido un reduccionismo y por eso le suelo llamar la mirada doctrinaria. Y esta mirada doctrinaria es una mirada que en parte cierra o encapsula procedimentalmente a la comunicación política y cuando digo que la encapsula quizás, como decía Peter Dagenen, le hace perder una de las condiciones más hermosas que tiene la comunicación política que es ser perfectamente porosa. Las transformaciones estructurales creo que tienen que ver con modificaciones del sistema de representación, sobre todo con la hiper personalización. Esta no fue posible sino con el auge de la televisión. La tecnológica fue central. La segunda transformación, que es la transformación yo diría de hace dos décadas aproximadamente, aceleraciones sociales muy potentes en América Latina, las resumiría entre tantas cosas con la pérdida del peso relativo a los partidos políticos y el auge del movimentismo en general, de corte transversal, movimentismo como quieran, bueno, malo, grande, chiquito, no importa, pero también ha sido lo tecnológico y particularmente un elemento tecnológico que le ha dado uno de los elementos más potentes que tiene hoy, sobre todo la usabilidad de la comunicación que es la convergencia. Yo diría que en perspectiva institucional la comunicación, es decir, de la política como institución ofreciendo algo a la ciudadanía podríamos ubicarla como la comunicación gubernamental, la comunicación electoral, la comunicación de riesgo, la comunicación de crisis y en todo caso sería discutible si incorporamos o la comunicación de oposición y la comunicación legislativa ¿no? Debe estudiar a las crisis ¿por qué? porque son de alguna manera procesos que explican los receteos políticos en la región y a mayor aceleraciónismo más chance de que las crisis sean una realidad lamentable pero realidad al fin. ¿Cómo definimos el estudio de la comunicación gubernamental? No de crisis gubernamental, quienes trabajamos en crisis, a la comunicación la definimos como una institución crisis propensa. Es decir, si entendemos que los gobiernos son crisis propensos estamos obligados a estudiar a la comunicación de crisis, así que de eso venimos a charlar ¿no? Y sobre todo porque hay una idea, yo diría banal, absolutamente futil, discutible, también reduccionista de la perspectiva de la comunicación de crisis casi siempre entrampadas o emparentadas a formatos de Gin y Jack ¿no? En todas crisis hay una oportunidad.